muy buenas a todos gente bienvenido un día más a daylight 1 vamos a continuar vale has derrotado a raiz y has completado la campaña se han desbloqueado nuevas recompensas muy bien a ver os comento nos quedo por hacer una misión vale la vamos a hacer y voy a hacer cuatro vídeos más vale va a ser los desafíos de la zona de los barrios bajos los desafíos de la ciudad vieja van a ir todos juntos en un mismo vídeo y luego las zonas de cuarentena de los barrios bajos y las zonas de cuarentena de la ciudad vieja vale así lo vamos a hacer y ya habríamos completado juego prácticamente al cien por cien en lo que se refiere a misiones a secundaria etcétera vale así que luego vendrán evidentemente los dlc vale continuamos a ver dónde empezar la torre se ha muerto por fin ese cabrón tiene lo que se merece y yo he mandado al sai a la mierda gracias al doctor camden ya los datos de la investigación de cere por fin hay posibilidades de encontrar una cura no sé qué pasará en el futuro pero por fin me siento en casa por fin sé quién soy perfecto nada chaval ha recibido un nuevo atuendo qué le pasa aquí busca y completa todos los desafíos de los carteles bueno sí claro eso es lo que voy a hacer a ver cartel el misterioso boza que está intentando persuaderme para que acepte el desafío de este cartel parece ser que hay más por la ciudad y que si consigo completar los todos conseguiré una recompensa bueno claro esto también lo vamos a hacer vale recompensa diaria luna de una persecución de máximo nivel eso que es pero esa normal es termina una prueba temporizada a tiempo dispara dos enemigos la cabeza con una bala última voluntad decapita trae enemigos de un solo tajo cabra montesa escala pero esto que es déjate caer corre o camina ven aquí y móvete con el gancho rueda acierto el amigo aerotransportado tener un fardo de heno bajo el molino domingueros domingueros ah ah vale ok mmm madre saquea madre mía de loco a ver a ver a ver a esto le puedo dar algo a spike que pasa spike niño pues aquí está mosquillo vale me interesa eh a ver recicla zombies yo madre mía loco hacha mortal de bombero rifle de policía con camuflaje sable de hit cube espada larga cruel katana poderosa vale la katana me interesa vale la katana me interesa y por ello me la voy a comprar así que a ver leal para ti vale espérate a ver aquí me han dicho que tenía cosas arma de tahir pistola de rice tia la pistola de rice tu navaja de poder a ver que más tengo tengo unos cuantos o unas cuantas cosas veo que si vale a ver vale a ver atuendo superviviente verdugo mascota de bozak a ver mascota de bozak a ver mascota de bozak a ver crane a ver c7 que es guerreros de harran exótica todo el saqueador del páramo no el saqueador del páramo bueno como sea chavales vamos a hacernos diseño a ver algo muy tocho que hay aquí filo celestial ya está la katana poderosa inventario katana poderosa lo cambiamos por esto esto por aquí esto lo dejamos ahí entero en el escudo lo dejamos aquí diseño no mejoras f6 vale rey y rey rey 1276 120 de manejo 53 durabilidad vale ok pues chavales nos vamos a hacer los desafíos que hay aquí en la ciudad vale protegiendo espabilando ni a ver misiones misiones repetibles explorar zona de cuarentena zona de cuarentena zona de cuarentena no bueno a ver restaurante de retras luna no eso es parte de un dlc cocina y carga así que eso vamos a hacerlo aparte vale porque ve si yo le doy aquí restaurante de tres lunas donde está eso claro es que no está aquí verdad si yo hago así y controlo esta misión donde está eso zona segura posición claro explorar la zona de cuarentena no está en esta zona igual que este verdad ah no este si está aquí esta si está aquí así que entonces si que la vamos a completar vale desafío ciudad vieja barrios bajos a ver vuelvo a hablar con backshot cuando tenga algo nuevo para ti pero es que tú nunca tienes nada nuevo para mí bueno chavales misiones corredor celoso conociendo a tu enemigo nacer del fénix creo que hay una misión que a mí me falta por hacer que está en la otra ciudad pero bueno el caso es que chavales nos vamos a ir a ver vale nada más salir desafío primer encargo esto es lo que vamos a hacer vale a ver desafío normal alcanza la meta lo antes posible ok vamos a ver ok vamos a ver ee calla compa no me voy haciendo cosa Vale ¿Qué dice? Vale Ok Venga, sube, Crane Vale, vale Ahí he perdido mucho tiempo Ya está, ya está, ya está Ahí he perdido mucho tiempo Pero no pasa nada, chavales Esto lo hacemos ahora Es que he perdido mucho tiempo Ha habido en dos ocasiones Las que he perdido demasiado tiempo A ver Vale 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 Vale, uff, ok, vale, ok, perfecto, vale, desafío. No, esto ya está hecho, mapa, vale, a ver, fin del túnel, no, a ver, nos queda ese, no, también, fíjame que mire un momento, parte de abajo inferior, tenemos este aquí marcado, este de aquí, Dying Launch, este también, el mejor corredor, a ver, vale, de correr tengo unos cuantos, vale, a ver, por aquí arriba hay desafío, no, entonces no son tantos, vale, vámonos a ese, no, no, rechazar, bueno, pero es que me tengo que asobarla, porque esto hay que hacerlo, mira, ya tengo, ahí hay desafío de lucha, vamos a hacerlo. No, no, ok, o sí, espérate, a ver, ¿por qué me salí aquí un desafío? Guía de matar, a ver, vale, que está aquí, ¿no? Ah, ok, que esto es de noche, nada más, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mato 30 con estrategia antes de que termine el tiempo, tiene que ser de noche, me conecto y arrojadiza, ah, que hicimos el ateo que te han hecho, a ver, pues, no pasa nada, chavales, esto se fabrica uno aquí, las de estas y otro más por culo, arrojadiza, venga. Es lo que hay, vamos a ver. Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 vamos a ver chavales esto es que me ha pillado justo de noche cojones como tu paz esto es que tiene que ser por la noche que además de que se ve mal ahora si coño hombre es que esto es otra cosa ya vale fue vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Ok, a ver De verdad, tío, me ha pasado esto Ok Perfecto Pues sí, hijo A ver, habla con Volcan Vale, vamos a hablar con Volcan Ya es de día, ya Vamos a hablar con Volcan, chavales Vale, a ver, chavales Lo que yo quería hacer Vale, me ha saltado una alarma Bueno, que vaya en topa ya Bueno, chavales, tengo aquí el desafío este A ver Normal, alcanza la meta lo antes posible No puede usar el gancho Como va Mierda Voy a empezar de nuevo A ver Sí, sí, sí Voy a empezar de nuevo Porque subir hasta ahí arriba es una perda en muchísimo tiempo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Nos vamos a ver Vale 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 Así Vale Gracias Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia loco! Vale, vale, vale Ok No hemos quedado a nada, chavales Pero bueno, no pasa nada, ya... Esto ya no lo hacemos Ahora Solo tiene que haber una de prueba Vamos a ver Vale Ya he perdido aquí todo mi tiempo Pero bueno, ya está Todo lo que había ganado lo he tirado ahí A la putísima basura A ver No hay 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 Vaya hambre. Eso ha sido en la casa esa que hemos tirado el tiempo, pero bueno, vamos a ver. Vale, vamos a ver. No, pero vuelve. A ver, vale, vamos a ver, espérate, yo no sé por qué no nos has, no... A ver. Venga. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. 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 ¿Qué quieres? Esta vez ponte las pilas e intenta batir mi récord. Ponerme las pilas. Vamos, capullo. Alcanzo los cuatro puntos de control antes de que termine el team. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos... Chup... Laментación de Len party. Ok. Vale, vamos a ver chavales, esto de aquí, por cierto aquí hay Jafar, ah bueno, pero no he recogido un... ¿Vas a Jafar? Mil pavos, a ver, me lo da ahora. Vale, ¿dónde está el de las pruebas? A ver, Irwin, a ver. Los detalles no importan, lo que importa son los costes de producción, el maquillaje es un factor esencial, cabezas putrefactas, brazos que se desprenden, tripas que cuelgan, y cuando te los cargas a balazos, esas cosas valen una pasta. Así que has venido a Harren, es una tragedia, es cierto, pero por estas calles hay una fortuna en efectos especiales, esperando que les vuelen la cabeza para mi próxima película. Te han dicho bien, te han dicho bien. Con la escopeta además. Acción. Mata con un arma especial antes de que termine el tiempo. Vale. Mata con un arma especial. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Se acabó lo que se daba. Se me han saltado las lágrimas. Ha sido la matanza sin sentido más emotiva que he visto en mi vida. Usted, señor, es un artista. En breve prepararé la próxima toma. No te vayas muy lejos, ¿entiendes? Aquí tienes tu dinero. Vale. Entonces me tengo que ir al... Bueno, claro, esto es que habrá que hacerlo otra vez, ¿no? Habla con volcán, corredor celoso. Ah, bueno, que ahora mismo está activo. Pues nada, vamos a ganarle al volcán otra vez. A ver. Cray. ¿Todavía crees que eres el mejor corredor de la torre? Bueno, pues demuéstramelo. Pero vas a tener que ser más rápido que antes. Te niegas a aceptar la realidad si crees que puedes ganarme. Vale, los tres puntos de control. Pone que es difícil. Bueno, vamos a ver. Vale, ahí hay uno. Vale, a ver. Vale. 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 Vamos a ver Ok Vale Vale, vamos a lo de Dying Launch A ver A ver Eh, Crane Estamos tirando la casa por la ventana Y necesito cadáveres, muchísimos cadáveres ¿Estás listo para la magia del CIL? ¿Con qué arma, compadre? Oh Y... acción Mata a 60 infectados 60, tú ¿Vale? Vale ¿Del otro tipo? Isola ¿Gracias? ¡ Ojos de mi Misal. Si Perfecto. Ok. Vale, pues nos vamos otra vez con Volcán. Creí. Hasta ahora has tenido suerte, pero hoy es el día de la verdad. Ah, sí. ¿De la verdad? ¿Vas a reconocer que eres más lento que yo? Me parto contigo. ¿Todavía crees que puedes ganarme? Sí, y sin esforzarme. Pues hazlo. Bueno. Venga, campeón. Espabila o cállate. Sin recibir daños antes de que termine el tiempo. Esto es importante. Ok, a ver. Vale, cuidado con los coches ardiendo, que no me pueden tocar ni si... ¡Vamos! Bueno. Lo siento, Volcán. Es verdad, es para mí. Vale. A ver, habla con Irwin. A ver, dime. Tus fans te esperan. Prepárate para la gran escena. Tu motivación es que quieres matar a un montón de zombies por razones que no importan. Lo importante es que mates como no has matado en tu vida. A por la estatuilla. Y... ¡Acción! Perfecto. Difícil. Realiza 30 disparos a la cabeza antes de que termine el tiempo. díaz. Perdón. Pero... Pero... Creo que ya no vengo a la puerta del percibio. 0. ... ... Para la B. 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 Vale. para la B. para la B. para la B. la B. para la B. para la B. la B. para 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 la B. normal. para la B. 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 la B. para 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 la B. 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 para la B. 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 Perfecto. Gracias, tío. Eres la leche. Ahora igual ya puedo comer algo y dormir un rato. Vale. Nos vamos aquí abajo. Vale. Vale. A ver. Mata a 50. Vale. Vale. Dios Vaya descuartizadora, hermano Madre mía Bueno Vale, este hay otro desafío aquí, ¿no? A ver Vamos a ver Gracias, de verdad Lo digo en serio Ah, y que sepas que aumentaré lo que te pago Pero tienes que darte mucha prisa Las medicinas caducan pronto No hay tiempo que perder A ver Siete casa Estoy espabilando No hay tiempo Vale Vale, esta está más cerca Anda y vete, tira No me hagas cortarte, endao Vale Vale, a ver Me queda El Tobia S ¿Dónde está? Deshacío psicópata Vale El mejor corredor A ver Bueno, esto es que no lo hemos hecho todavía No Tornado Ni estas tampoco A ver Pero bueno, chavales Pero bueno, chavales Yo creo Que así en general Lo hemos hecho bastante bien ¿Vale? O sea, no No lo hemos hecho todos Pero está bastante bien Todo lo que hemos hecho A ver si encuentro Alto vía ese ¿Dónde voy a salir, hermano? Así que bueno Así que bueno Vamos a dejar el capítulo Ya de hoy por aquí ¿Vale, chavales? O menos habéis visto Casi todos los desafíos Como lo hemos hecho Ya para el siguiente vídeo Vamos a hacer las zonas De cuarentena ¿Vale? Para que lo sepáis Ya tenemos Una Dos Tiene que haber alguna más De momento aquí hay dos Así que ya está ¿Vale, chavales? Venga, cuidaos mucho Hasta luego